Un total de 919 kilos de drogas fueron incautadas en la provincia de Veraguas, Colón y Chiriquí por agentes del Senan, la Policía Nacional y el Senafrón. El decomiso más importante ocurrió al sur de Isla Cebaco, en la provincia de Veraguas. En este caso, personal del servicio aeronaval incautó 620 kilos de drogas que eran transportados en una embarcación. En esta embarcación venían tres ciudadanos de origen colombianos y se van a poner a orden de las autoridades. Lanzan esta droga al mar, pero la lanzan metida dentro de una red y esa red iba amarrada en una baliza, una baliza que manda una señal satelital para que cualquier embarcación o cualquier aeronave pudiese detectar la ubicación de esa droga. En la provincia de Colón, la Policía Nacional incautó 180 kilos de cocaína que estaban dentro de un contenedor en uno de los puertos de la provincia. La incautación se dio en un puerto de la localidad, en un contenedor que iba destino hacia la República de Francia. El mismo era de México Tránsito. Mientras que en Bugaba, Chiriquí, dos parameños que transportaban 119 kilos de cocaína en un auto con doble fondo fueron detenidos por agentes del Senafrón. Los traen al cuartel donde empieza la verificación de los mismos y el vehículo. Al notar que el piso del vagón mantenía un desnivel, se dio con el hallazgo de 119 paquetes rectangulares, la cual en la prueba de campo dio positivo para el reactivo de cocaína. Por estos decomisos, cinco personas fueron detenidas, tres en Veraguas y dos en Chiriquí. Mientras que por la incautación en Colón, no hay aprendidos, ya que esta mercancía provenía de México y tenía como destino final Europa. Luis Alberto Castillo, TVN Noticias.